Buenas, buenas, ¿qué tal estáis? Hoy os presento un cuento titulado Muelles. Es un cuento que habla sobre un gato que va a realizar un salto entre los dos edificios más altos de toda la ciudad. Vamos allá. Muelles era un gato presumido, confiado y un poco chulito. Solo un poquito. Muelles se estaba preparando para realizar el salto, el salto soñado, la acrobacia soñada. Había estado entrenando semanas, meses, para realizar el salto entre los dos edificios más altos de toda la ciudad. Pero hay amigos y amigas. Muchas veces, entrenamiento no es sinónimo de éxito. Sobre todo cuando no has hecho ni caso, no has prestado atención a las explicaciones del maestro. Si Muelles hubiera prestado atención cuando doña Comadreja explicaba lo que era la hipotenusa y los catetos. Si Muelles hubiera prestado más atención en clases de salto cuando Don Canguro explicaba lo que era la velocidad del viento y la fuerza de ropamiento, si Muelles no hubiera sido tan chulito, al menos no tanto, solo un poquito. Así que ya os podéis imaginar lo que pasó. Muelles estaba preparándose en la azotea del edificio, del primer edificio, cogió carrerilla y salto. Pero no calculó bien la hipotenusa, ni los catetos. Ni tuvo en cuenta la fuerza de ropamiento, ni la velocidad del viento. Y para colmo, justo antes de saltar, resbaló. Así que se agarró al edificio, a la cornisa del edificio contrario, por los pelos. ¿Qué digo por los pelos? Por las uñas de los dedos. Se quedó colgado. La fuerza de gravedad tiraba de él hacia abajo, mientras la fuerza que ejercían sus uñas en el tejado, tiraba de él hacia arriba. Estando en esa situación, apareció en la cornisa un gorrión. Y el gato le dijo, ¡Gorrión, gorrión, gorrión, ayúdame, por favor! Si me ayudas, te daré un saco de grano. Nunca comerás nada mejor. ¡Miau, ayúdame, por favor! El gorrión le respondió, Bueno, para los que no sabéis el idioma de los gorriones, os lo traduzco. Querido gato, ¡Pio, pio, pio, pio! ¡Yo te ayudaría! Pero fíjate tú que hoy no es el día. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Te acuerdas lo que comiste el día de tu cumpleaños? ¿Por qué comí el día de mi cumpleaños? ¡Miau! Sí, ya me acuerdo. Hoy comí un delicioso rollo de carne relleno de sandía. ¡Qué rico estaba! ¡Mmm! ¡Pio, pio, 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 pio! ¡Eso que tú llamas sandía, rollo de carne con sandía! ¡Era mi tía! ¡Así pues, querido gato, comprenderás que yo a ti, que tu suerte a mí me importe un bledo! ¡Feliz vuelo y que no se te atragante el suelo! Y el gorrión se fue volando. Acto seguido apareció en el tejado un ratón. Y el gato le dijo ¡Ratón, ratón mío! ¡Ayúdame, por favor! ¡Si me ayudas, te daré una rueda de queso del tamaño de un camión! ¡Nunca comerás nada mejor! ¡Ayúdame, por piedad! El ratón le respondió ¡Querido gato, querido gato! ¡Yo te ayudaría! Pero ¿sabes tú qué? ¡Que hoy no es el día! ¿Por qué? ¿Porque te acuerdas lo que comiste el día de Navidad? ¿Eh? Hoy sí que me acuerdo ¡Miau! Me acuerdo que comí... ¡Que comí así! ¡Un par de deliciosos jamoncitos! ¡Mmm! ¡Qué ricos estaban! ¡Mmm! ¿Eso que tú llamas jamoncitos, querido gato? ¡Eran las patas de mi tío Benito! ¡Así pues comprenderás que a mí tu suerte me importe un bledo! ¡Feliz vuelo! ¡Y que no se te atragante el suelo! Y el ratón se fue ¡Piii! Apareció entonces una araña Clic! 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 Y el gato le dijo ¡Arañita! ¡Arañita! ¡Miau! ¡Ayúdame por favor! ¡Si me ayudas te daré una mosca! ¡Una mosca bien gordita! ¡Den piedad por favor! Querido gato, yo te ayudaría Pero ¿sabes tú qué? Que hoy no es el día ¿Sabes por qué? ¿Por qué te acuerdas lo que comiste? ¿El día de año nuevo? ¿Qué? ¿Qué comí el día de año nuevo? Sí, ya me acuerdo Comí una deliciosa sopa de marisco ¡Mmm! ¡Qué rica estaba! Eso que tú llamas marisco Era mi tío Francisco Así pues, querido gato Comprenderás que a mí tu suerte me importe un bledo ¡Feliz vuelo! ¡Que no se te atragante suelo! La araña se marchó, y apareció por el tejado una culebrilla. Al verla, el gato le dijo, ¡Ay, culebrilla, culebrilla! ¡Ayúdame, por favor! ¡Si me ayudas, te daré un grillo! ¡Barrito no, Tenor, el que te más te guste! ¡Pero ayúdame, échame una cola, por favor! Querido Tato, yo te ayudaría, pero ¿sabes tú qué? Que hoy no es el día. ¿Sabes por qué? ¡No, no sé por qué! ¿Por qué? ¿Por qué te acuerdas lo que comiste el día de Reyes? ¡Ay, sí que me acuerdo! Comí unas deliciosas gulas al ajillo. Mmm, estaban riquísimas. ¡Eso que tú llamas culas, querido gato! Eran mis primas, Sandra, Leire, Raquel y Lula. Así, pues, comprenderás que a mí tu suerte me importe un blero, feliz vuelo, y que no se te atragante el suelo. Y la culedilla se fue. Muelles se debatía entre caer y quedarse colgado, y entonces apareció un topo en el tejado. ¡Clic, clic, 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 clic! Y Muelles le dijo, ¡Oh, topito, ayúdame, por favor, que no puedo más! Ayúdame, si me ayudas te daré un saco de nueces de macadamia, o de California, las que tú quieras, las que te gusten más. El topo le dijo, ¡Escolte, escolte, escolte, gato! Yo te ayudaría, gato, pero ¿sabes tú qué? Que hoy no es todo el día. ¿Sabes por qué? Porque, ¿recuerdas lo que comiste todo el día de San Jordi? ¿Ah? ¿Recuerdas lo que comiste todo el día de San Jordi? ¿Te acuerdas? Yo creo que comí un delicioso rollo de carne relleno de ingredientes crujientes. Estaba muy rico. Hasta creo que comí unas gafas. Eso que tú llamas gafas, efectivamente, eran los gafas de mi tío Rafa. Así que, escolti, gato, escolti, ¿sabes qué? Que a mí tu suerte me importa un bledo. Así que, feliz vuelo, y que no se te ha tragado el suelo. ¡Hala! ¡Aden! Y el topo se fue. Muelles no pudo aguantar más y cayó. ¡Aaah! Pero hay que ver lo que son las cosas. Aun sabiendo que ese iba a ser su último salto, Muelles no perdió la curiosidad de gato. Se asomó a tres ventanas. ¡Uf! 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 Y miró lo que pasaba entre los balcones. Justo antes de caer al suelo, Muelles se encomendó al señor de los felinos, diciéndole, ¡Señor de los felinos! ¡Que sea verdad eso que se dice! ¡Que siete vidas tenemos los mininos! ¡Miau! Pero justo antes de espanturrarse contra el suelo, ¡Poing! ¡Rebotó! ¡Poing! En lo que parecía ser, ¡Poing! Una cama elástica, y cayó al suelo de pie sobre sus cuatro patas. ¡Miau! ¡Muelles! ¡Se atusó el bigote! ¡Se repeinó! un poco chulito, solo un poquito miró hacia arriba y vio su toldo salvador un toldo que le había salvado la vida en el que ponía frutas y verduras lucía Dios de los felinos era una señal del destino la vida le había dado una nueva oportunidad y Muelles no la iba a desaprovechar delante del gorrión, el ratón, la araña, la culebra y el topo levantó la mano y juró amigos y amigas, miau juro que a partir de ahora me haré vegano lo juro levantando la mano y desde entonces Muelles comió frutas y verduras y colorín colorado este cuento se ha terminado